bueno entonces no llegamos el momento de michael bueno a ver si aún no bueno entonces aquí vamos este nuevo dios y en el camino de diciembre pero son bien sobre el 12 o que un chiquillo dice llegar a las nuevas ubicaciones de gta online este diciembre ahora que dice nueve este rostro de conocido de libri city además de la carreta de de repares animales son precios festivas y mucho más parece que esta manera el camino hace que los de libri cínicas de gta 4 con que sólo le dio ciclo delante bueno vamos a ver aquí dice esté viviendo el mundo en 30 de evolución de gta online tiene algo para todos un nuevo negocio ilíptico algo así de su usuario impulsado por la alusantes robos de vehículos carrera de desesperadas de pérez es decir este con los vehículos diseñados para deslizarse es y gira con prisión nuevos vehículos con ataque lleno y mucho más bueno hace que sale mucho más de que la saber pero te no se puede cargar por ser de colma hoy es que la ver también hay y comitirles regalos para estas fiestas y piernas y disponible por tiempo limitado en juego polipity 5 ha avisado de rostar games y muchas cosas más para celebrar esta oclusión tan singular ok después del siguiente así vimos así vimos en los animales llegan al mundo de gta online para petillo 5 es posible es xs a menos de mejoras autorizadas especiales casas para jugadores de las consolas últimas de evolución porque la que tiene las fotos que se convenció que están porque está lo que tiene los viejos carros y tuve que tiene el camión aquí bueno estudiante como que el otro cambio que usted que está en el gta 5 a costa de hacer el humor historia después de gta online eso que es que tenemos pero puse como limpio este nuevo se como que limpio pero no está mal y esta persona no sé quién es creo que es el gta 4 no sé o si reyendo ya viene de la temporada de los robos estas regulaciones del invito de gta online será a trevas en el cine caballeros de los santos roba de mi estalla y vende los vehículos más de más y dados y si ahora esto de 3 p en antes robos para un rostro con un rostro con un rostro con un rostro que dejaba de morir al c a la costa o de éste ok y tú dices de pronto como un momento el consigo de nombre y cuidados de la lip y si diste y usó no worry o pero que salga este a 4 eso sabe con el dios y que sabe que este foto cuadro ahora debe saber en el comentario si me dice algo si los titulares gta 4 te jugó hace años este dios y lo que vamos al siguiente y usted en el siguiente dice que la boca carga en el 5 por ciento y cruzados de las cosas de nuevas en la vida y su favorita es y que me manda a su condición de vivir y yo color de lujo la calle de aquí en camilla con ayuda de jamás de extremas que la fiscal y lleva a cabo y con un lado a robos de alto nivel de algo con detallente red como con piezas a un huevo de su curso abro para poder comprar para elegir el telón de convención de vender y tus mejores artistas y ayuso asume de secta nada a los vehículos para que ver bien no sólo para empezar la revisión y el dinero está en tus manos ok esto es tres cosas como de él es carmit es como de los santos les conmigo se costó a la curva el mío que estaba la que estaba dentro de culva pero en la calle es lo que tengo de nuevo creo ok más chiquián carreras de tres rapes los afíconos de las carreras que tienen una novedad la gente de la forma de ganar con las nuevas mejoras de primal pre disponibles en gta online para vehículos ser descomendicionados qué pruebas la serie de la carrera de los pilotos para ponerle las pruebas a su idea para conducir a los nuevos Cicuritos Son vesículos Amiguitos Cuando le viste Se le comparte Ok Hay muchas cosas Ok, hay que tomar un vehículo Este Esto parece un Toyota No sé si a la gente le gusta Que se vea bien Pero no está mal Aquí hay que pasar Que llegue el off day Y bueno Y no está mal El GTA Online Que viene próximamente El diciembre Creo que empieza el mañana Bueno Mañana Uno Porque estamos hoy Treinta Mañana empieza el de uno Entonces Hay que esperar el diciembre Que llegue Entonces Bueno No está mal El GTA V Online Pues entonces Aquí llega el Dio Sí Pero Michael No ha llegado hasta el momento Pero no sé Si Michael Siguiente Esto va a esperar Omite el cuadro Que sea el futuro Pero no sé No se sabes Pero hay que esperar Que llegue Pues está bien gente ¿Qué hace? ¿Vuelve el video? ¿Otip like? ¿Y suscribirse? Si me dice la pregunta ¿Qué tú que es GTA Online? ¿Qué viene? ¿Dio o sí? Si no me sabe De pregunta Bueno Es que Michael No ha llegado A un momento todavía Pero No se sabe ¿Verdad? Bueno sí Ahorita Ahorita hay gente Gracias por ver Y vamos a ver el siguiente video Adiós Ahorita hay gente A..